Te quiero amar Te quiero a ti y solo a ti no te puedo olvidar Te quiero a ti y solo a ti no te puedo olvidar Habla mi amor, dime que sí y así tu comprenderás Después de hablar tu me dirás si yo tengo la razón Después de hablar tu me dirás si yo tengo la razón Porque yo soy en el que soy y tu lo sabes muy bien Te hablé de amor, te hablé de mi, tu lo sabes muy bien Te hablé de amor, te hablé de mi, tu lo sabes muy bien Por eso yo luché y luché y todo lo conseguí Te quiero amar, te quiero hablar, te voy a conquistar Te quiero amar, te quiero hablar, te voy a conquistar Porque eres tú y solo tú con quien yo quiero estar Te quiero a ti y solo a ti no te puedo olvidar Te quiero a ti y solo a ti no te puedo olvidar Habla mi amor, dime que sí y así tu comprenderás Después de hablar tu me dirás que yo tengo la razón Después de hablar tu me dirás si yo tengo la razón Porque yo soy en el que soy y tu lo sabes muy bien Te hablé de amor, te hablé de mi, tu lo sabes muy bien Te hablé de amor, te hablé de mi, tu lo sabes muy bien Por eso yo luché y luché y todo lo conseguí Te quiero a ti y solo a ti Te quiero a ti y solo a ti Te quiero a ti y solo a ti Habla mi amor, dime que sí Te quiero a ti y solo a ti Como te quiero mi cariñito de mi vida Te quiero a ti y solo a ti Te voy a dar mi corazón Te quiero a ti y solo a ti y solo a ti Te quiero a ti y solo a ti y solo a ti y solo a ti Te quiero a ti y solo a ti Porque eres tú y solo tú Te quiero a ti y solo a ti La que me quiere a mí Te quiero a ti y solo a ti Yo a ti, yo a ti Te quiero a ti y solo a ti Te lo voy a demostrar Te quiero Pero con Freddy Santiago Y los originales ¡Bogorridas!